¿Cómo no enamorarse del César si en cada municipio, corregimiento y vereda hay una historia que contar, que hace parte de la tradición cultural y religiosa? Un ejemplo de esto es Atanques, con su celebración del Corpus Christi y el quinto encuentro cultural, étnico y folclórico de la Sierra Nevada. La fiesta del Corpus Christi es una fiesta religiosa, es una mezcla, toca decirlo, es una mezcla de lo propio con lo religioso, una mezcla donde se representa la lucha entre el bien y el mal. Tenemos las danzas hoy del Corpus Christi, pero en la parte tradicional también es la fiesta del sol. Porque nosotros ha sido la tradición todo el tiempo de estar acá, yo soy de acá, nativa de acá, y los hermanos míos, ellos participan en las danzas de la Cucamba, hay un sobrino que participa en la de los Diablos. Fue genial, la verdad nunca las había visto, solamente había medio visto un poquito por video, pero ya verlos en vivo ya es otra cosa. Es un espectáculo genial. Que nosotros hoy, las Cucambas, los Diablos, los Negros, le danzan al Santísimo Sacramento para agradecerle por los favores recibidos. La mayoría de la gente que participa o danza es porque está pagándole una promesa al Santísimo Sacramento. Con esta feria mostrarle al pueblo colombiano y al mundo entero lo rico que es la Sierra Nevada, lo que podemos cultivar, lo que podemos transformar y cómo podemos mejorar las condiciones de vida de nuestros productores. Que nos sirven en la gran mayoría para dar a conocer los productos, para incentivar la economía de acá, de la región, y para dar a conocer nuestro territorio, que es territorio de paz. Estamos muy agradecidos con la gobernación del Cesar por este apoyo fundamental. Es la primera vez que se da en el territorio cancuamo de armar una feria artesanal de esta envergadura. Y lo más importante, de que se apoya más que todo, si te das cuenta, la mayoría son cabezas de hogar, madres cabezas de hogar, la mayoría son mujeres. Nada más viene un solo hombre por ahí, del resto son puras mujeres. Entonces, eso también da fuerza a la familia, da fuerza que uno sí puede.